Esta es la historia de Helena de Troya, la mujer más bella del mundo, una mujer premiada y castigada por los dioses con un don tan único y virtuoso como baldito y terrible, una belleza incomparable, capaz de provocar la mejor locura de los hombres, pero también la peor cordura. Hija de un dios, esposa de reyes, amada y odiada por todos, Helena vivirá desde pequeña y para siempre sometida a la mirada escrutadora de amigos y enemigos, sólo por ser quien es, por ser como es, por poseer el rostro que provocará una de las guerras más famosas y legendarias de la historia de la humanidad, la guerra de Troya. La venganza, el deseo, la ira, los celos, el amor, la muerte y la soledad plagan la vida de Helena, un personaje que en una terrible paradoja encarna en su belleza la cesticha del monstruo, la soledad del ser, sin par y único. Schopenhauer dijo que la belleza es una carta de recomendación que nos gana de antemano los corazones, pero además ésta puede acarrear desgracias y calamidades. En la cuna de la civilización occidental nació una de las mujeres más famosas de los mitos, las leyendas y la cultura universal. Su nombre es sinónimo de belleza inigualable como también de guerra, envidia de las diosas más poderosas y deseos de los reyes más ambiciosos. Elena En noche de traición y de misterio cayó en los brazos del recién venido y huyeron ambos sobre el mar dormido, sacudiendo las bases del imperio. Fue trágico y fatal el adulterio, pues la víctima fue, no ya el marido, sino el flujo de muerte inextinguido que hizo de Troya un vasto cementerio. Los ancianos del reino protestaron la situación extrema y tan aguda por sólo una mujer que nunca vieron. Cuando ella apareció, tal la admiraron que se desvaneció al punto la duda y aceptaron la guerra que opusieron. Pronto llega a Troya la noticia de que hay una mujer cuya belleza inflama los corazones humanos como fuego divino. Movido por su destino trágico que lo marcará desde su nacimiento, París debe cumplir una embajada en Esparta. Y así reúne la escuadra fatal y cruza los mares en busca de su sino. En la corte espartana, Menelao recibe al extranjero con todos los honores debidos a un huésped ilustre. París colma a Elena de ricos presentes, collares, piedras preciosas, pulseras de oro, ropas de lino. Gentil y cortés acaba persuadiendo a Elena. Al principio ella se niega todavía a aceptar ese amor. No quiere traicionar a Menelao. Después se da cuenta de que su corazón ya lo ha traicionado. Que el cuerpo es solo un instrumento del deseo que vive en ella como un martirio insoportable. Al día siguiente los amantes deben huir simulando un rapto del que los siglos venideros tendrán noticia. Quieren evitar a Menelao el gran dolor de saber que su esposa consintió en seguir al extranjero. El camino del puerto está libre para los fugitivos. Al ver el mar calmo y azul que los aguarda hasta el remordimiento los abandona. Pues parten a vivir sin amarguras el amor que los une. No está totalmente claro el papel que tuvo Elena durante la guerra. Parece ser que se pasaba el día en la torre del palacio de Troya donde tenía un telar con el que tejía todas sus desdichas mientras se lamentaba del instante en que había tenido la debilidad de dar oídos a un extranjero y de marcharse con él. Cuando París murió se casó con Deifobo que también era hijo de Triamo como París y cuando Troya fue tomada Elena entregó a Deifobo de la manera más indigna a los griegos que lo apuñalaron. De esta forma Elena pretendía reconciliarse con Menelao y así fue. El hijo de este, Atreo, la llevó a Grecia junto a él en un viaje complicado porque los dioses provocaron varias tormentas que les hicieron pasar por Chipre, Francia y Egipto. Ya en Esparta fueron muy felices hasta la pronta muerte de Menelao. Entonces fue echada del Peloponeso por indigna y acudió a Rodas durante un viaje que la recibió la reina Polixo y la colmó de atenciones a su llegada pero al día siguiente ordenó su ahogamiento en el baño y que fuera colgada de una horca.